Este cabotaje de Veracruz a Puerto Progreso en línea recta nos va a ayudar muchísimo, principalmente en el abasto. Algo que quiero destacar, el 14 de agosto firmamos un pacto, el Pacto Oaxaca, con el señor Presidente de la República. Y en este pacto nos comprometimos a impulsar toda la parte del sur sureste. Y esto ayuda mucho a este pacto. Al sector que yo represento, la Cámara Nacional de Transporte de Carga, como bien su nombre lo dice, somos la transmontación de todos los productos que se llevan a través de las vías carreteras. Hoy no estamos hablando de transporte de carga marítimo, ferroviario, que por aquí está Iker, Aéreo, estamos hablando de ser complementarios en la logística y movilidad. México es un diamante en bruto que vamos a pulir para que los proyectos que tiene, como nació en nuestro país, sea relevante a través de la logística y la movilidad. El transporte en México está creciendo. Entonces sí es muy importante que nosotros seamos complementarios a esa actividad. Que nosotros empecemos a voltear a ver que no tenemos que pensar que los camiones van a recorrer eso del agrokilometraje que normalmente habituamos de la ciudad de México a Mérida y Yucatán. Son cerca de 1.800 kilómetros hasta Calcún, entre 1.100 y 1.200, dependiendo si nos vamos por Están, si nos vamos por Mérida. Y es un desgaste de carretera, es un desgaste para nuestros conductores, es un desgaste para el medio ambiente. Entonces si tomamos todos estos factores tenemos que ver que los intereses particulares no pueden estar sobre los generales.